hola mierda, hola como estan? esta vez estamos, estoy probando el nuevo slender, slenderman o slender como mierda se llame y lo voy a probar para comprobarles que no da miedo, no se porque la mayoria de gente le da miedo, creo que esta de moda mira un pinche zancudo gigante blanco asustando de noche a los niños, pero se ve bonito, vamos a ver que el detalle, si mas o menos si esta detallado tiene como que se ve que tiene un filtro de camara, ah pues estamos grabando el video si, yo creo que este es el filtro especial, porque ahi se ve el boton de rec, de que esta grabando el video en realidad creo que llegamos, chocamos o no se que pedo, llegamos a este típico pinche, a una cerveja y ahora el pedo es llegar a la cabanita, esperar a que se haga de noche y la mamada lo bueno de esto es que tenemos uno, se ve muy feo, y las graficas, no se ya cuantos putos juegos de slenderman no existan no se como lo decia, no se cuantos existan, pero este es el mas red nuevo creo, en este 2013 se escucha que algo esta tronando se ve guapo, pero no me gusta que se mueva de lado a lado a lado, parece como si fuera un pinche, un ogro no me digas, ya se va a hacer la noche que se, vendido ehh pinches mamones, porque me hacen esto ehh una mansión en la bosque a ver click hace click derecho ahhh ya me la tengo que quedar apretando a ver pues que bonita casa eh no tendre luz, esta madre no tiene luz creo que no tengo luz aquí hay una cosa que el juego se creo que se trataba de conseguir notas o no se que madres dice osea que dice uy mira la pantalla pero como que la tiraron esta persona como que aqui como que destrozaron algo asi ese soy yo seré hombre o mujer pues quien sabe parece cuadrito esto se llama escorzo cuando se ve la esquina de un edificio y se ve en sus dos lados se llama escorzo digo porque yo estudia diseño grafico bueno mas o menos uy ajedrez como que estos wees son de varo el puro parecen balas esas madres uy yo quiero uno asi se ve bien comodo esta madre un sofá asi el piano de terror ehh vamos evocar a los demonios muy bien mucho piano por ahi lo que nosotros buscamos es al señor señorito caballero ay ve aqui hay algo no el jovenazo de slenderman mira que pintaron este ah mira es ese es el que en el bosque parece jack el de el extraño mundo de jack uy pero aqui no hay luz wey como te metes aqui y no pues no veo nada lo siento como raro asi se puede agarrar la lampara es que dice que no tengo algo de flash o no se que esta cerrada ya me pongo todos los botones y no desgraciadamente no tengo luz bueno es que ya vimos aqui arriba de aqui entramos vamos a cerrar la puerta no se vaya a meter un pinche un aguado que se oye como que agua ya me imagino no? que estas manos empiecen a mover las lamparitas y las sillas ya me imagino no? es mareador este este tipo de camara a ver no se ve nadie eh vamos a abrir es el viento es mmm tiene una ambientacion muy buena chida eh eh ya tengo la lampara ahorita subimos otra vez que es cabrón o no? osea como vas a tener una lampara de una mano y con la otra mano aqui ya pase verdad? si mira como abro esto que se ah esto es como el patio trasero pero vamos primero arriba porque estaba oscuro? aqui esta una mochila ah yo tengo un igual a verla si de hecho si se parece a la mia mira aqui habia otro cuarto no? aqui es la tipica habitacion con plantitas esto no se puede abrir no no se puede abrir no se puede abrir no puedo acostar no? parsecs produccion osea que es? es como skyrim no? ah ese es el estudio blue blue isla isla azul o no se que peda como se diga bájate ah no subete en aqui no hay nada hay una cocinita ah no es un baño una cocina esta limpio? que asco esta miedo ahi no le echan agua el espejo que no se ve esta es la habitacion que no se vea no se si se escucha pero como que de fondo escucha como un temblorcito como un teatro en casa cuando lo subes como un teatro en casa cuando lo subes como un teatro en casa cuando lo subes hijo de puta palas ah mira las llaves me acuerdo ahorita que habia una puerta que necesitaba llaves entonces entonces ahorita voy a ir ahi creo que era aqui mismo arriba creo que era por aca si era esto ojo ojala me salga choque no mames que pedo hijo de tu puta madre ay que fue eso que putas fue eso se que una torre que se suba si wey me marca que creo que tengo que subirme a una torre stop si aqui no hay nada pero no mames esto que si wey aqui me indica que ahi esta este cabron uy wey no queria salirme de aqui chica ya que hay que tener que ir con huevitos bueno a ver eh que uno que me faltaba aqui ya nada no aqui a ver ah me falto el patio trasero que que creo que es este no arroz a ver si desde aqui se ve ay no puedo subir uy yo veo algo aqui no me arroz en serio rio el pinche chango este la puta esta jugando aqui una hoja astro una nota de kate hey kate no se si se llame la mi personaje pero como no se ve muy bien ingles a la mierda va a ser puro suspenso nada de historia la puta la puta ya lo vi aqui por aqui mismo lo vi a ver si no me sale otra vez por atras las columpias siempre pasan las columpias siempre pasan que? algo de unos niños que no se que la puta ah mira me falto el garage Hijo de puta Estoy escuchando cosas Ya estoy a ese nivel Esa rara No me puedo ir en coche Creo que no Es que Como que hay muchas partes No se de donde entro Creo que de aquí Tengo que ir por allá No se de donde entro No se de donde entro Ya escucho No se de donde entro La mierda Como el mundo te digo Que hay una carta Queridos rayos magos Te vienen todos jabon a mierda Me vale bien Me vale Esta no se puede abrir Uy que agua realista Se escucha Se escucha algo Pero esta es una mierda ¿Por qué? Porque yo estoy jugando Como que nadie conoce Y si giro Si giro por ejemplo Se escucha el ruido de este lado Y giro para que Lo siga escuchando de este lado Osea como si Conforme a giro Se siga escuchando del mismo lado Intendrimento Que medio ¿Verdad? 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 Seguí el pinche mono Ah, esa es una cabañita En un refugio, no sé qué ¿Qué será esto? Ah, si me sale, me vale madres ¿Dónde estás? Te voy a buscar a ti, tú no me vas a buscar a mí Yo soy valiente ¿Qué está esto? No, pues no Ni armas, ni pistolas Ni armas, ni pistolas No hay otra Bueno, vamos a la segunda Ah, no, esto es un mapa Tira una hoja Dice una de ocho Ah, mira Ah, pusieron a coleccionar hojas Eso es de puta Escuchan pasos No vamos a perdernos Aquí está el caminito Es el caminito al que por acá Muy bien Ah, es que es la puta cámara Esto, mierda Se mueve como Pasta No, no, no Ay Si es esto Ah, es como Las torres Las torres, ¿no? Que quería Y... ... ... ... ... ... ... ...